El cinismo es la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Desvergüenza o descaro en el mentiro en la defensa y práctica de actitudes reprochables. Otra vez. Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Desvergüenza o descaro en el mentiro en la defensa y práctica de actitudes reprochables. Gracias.